Y ahí gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a mostrarles un lugar interesantísimo a la hora de hablar de gastronomía en la ciudad de Montevideo. Así que si viajas para esta ciudad, encuentra un lápiz y papel y toma nota. Si viajas a Montevideo y querés beber algún trago o comer en algún lugar diferente o hacer un pequeño paseo cultural, seguramente tendrás muchas opciones, pero este se diferencia del resto de los lugares porque no es solamente un lugar gastronómico en sí. Su principal función es un espacio para coworking, pero también encontrarán un espacio cultural y gastronómico súper joven en la ciudad de Montevideo. Y este lugar se llama Sinergia Design. Sinergia Design queda ubicado por la calle Colonia 2244, esquina Acevedo Díaz. Y es muy fácil de llegar, ya que queda a pocos metros de la avenida 18 de Julio, esta que es la avenida principal de Montevideo, donde encontrarán muchísimos medios de transporte para llegar de todos los lados de la ciudad. Así que si tu hotel o hostel se encuentra en otro barrio, no te preocupes que llegarás y lo encontrarás fácilmente. Es relativamente nuevo, tiene aproximadamente unos 2 a 3 años y de a poco se fue nutriendo de tiendas de venta de vinilos, libros, teatros y varios eventos diferentes en el área cultural. Pero principalmente lo que nos llama la atención es el área gastronómica, donde pueden probar varios platos y tragos diferentes. Desde hamburguesas artesanales a deliciosas carnes a la parrilla. O beber un jugo de frutas recién exprimido a disfrutar de una buena cerveza artesanal o probar unos deliciosos panchos uruguayos. En la tarde Sinergia se llena de trabajadores que van a beber y comer algo después de trabajar, tipo un after office. Pero ya en la noche se llena de jóvenes para beber, comer y hacer la previa antes de salir a la noche. Obviamente más cerca de los finales de semana, pero entre semana hay mucho movimiento también. Esto nos deja una opción divertida para hacerla cuando no tenemos otra cosa para hacer, por ejemplo, de martes a jueves. Y una cosa muy interesante de este lugar es que muchas veces organizan varios festivales, fiestas o eventos súper diferentes. Tanto gastronómicos como ferias de venta de música. Para saber qué eventos tendrán en el momento que estés en Montevideo, te recomiendo entrar en su página de Facebook. Una vez en su Facebook, en el menú a la izquierda encontrarán la categoría eventos. Si clican aquí encontrarán no solo los eventos que ya realizaron en todo este tiempo, sino también los eventos planeados para las próximas semanas. Así que si deciden conocer este lugar, les recomiendo antes buscar aquí, ya que muchas veces en su patio nocturno realizan diversas fiestas de electrónica o desfiles de moda, hasta ferias de ventas de libros y vinilos. Es un lugar encantador y pequeño donde podrán encontrar un lugar de encuentro muy acogedor. Y además de la parte gastronómica también encontrarán lugares para divertirse con juegos de mesa, teatros, ventas de ropa y muchísimas cosas más. El horario es de martes a domingo de mediodía a medianoche, así que presten mucha atención ya que los lunes se encuentra cerrado. Y si quieren saber los precios de este lugar y de otros lugares, esperen al próximo video en donde les vamos a contar los valores de sus comidas. Y si se interesaron, quédense tranquilos porque por suerte hoy en día en Uruguay hay varias opciones gastronómicas diferentes en Montevideo. Y varias opciones parecidas a este estilo, o sea, un lugar con muchos lugares para probar comidas diferentes. Pero esto lo dejaremos para el próximo video, así que esperen la serie completa que estará saliendo en los próximos días. Espero que este lugar les haya interesado, que lo anoten en su lista de cosas para hacer. Y si realmente están pensando en viajar para Montevideo, no se pierdan la serie completa de esta ciudad que tenemos en el canal con un montón de consejos. Desde qué hacer, cuánto cuestan las cosas, cómo llegar del aeropuerto hasta tu hotel y muchísimas cosas más. Si ya has conocido Sinergia Design, por favor pon en los comentarios qué te ha parecido. Y si están planeando ir para otro lugar, no se olviden que tenemos serie completa de Río de Janeiro, Pucios, Arrayal del Cabo, Buenos Aires, Punta del Este, Bogotá, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, París y muchas otras cosas más. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chau!